Ay, papi, papi, anda misterios. Misterios. ¿Por qué sí cambia de color este? ¿Por qué sí cambia de color? ¿Van a estar, Jesse? ¡Starr! ¡Vámonos con siete! ¡Con siete, tío! No hay mucho jugador ahorita. No, 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 no. ¡Shh! ¡Oh, my God! Impostor Es que siempre tocaba tripulante Dije, ah, pues vamos a jugar Aquí en la computadora De mi papi es para que juegues Impostor, es para que juegues Among Us De tripulante Sigo haciendo esta tarea Con mi arañita Uh, quitaron, ¿qué? Ah Ya, ya le lo arreglaron Ay Búscate a Gilly para que le des cuello No, dale chance que juegue por ti La Gilly todavía está Haciendo, hola papi ¿Cómo te va? Ya enturo Hola Ay, me aturo No, no hay nadie en aquí Ni, ya hice mi tag Ya te quebraste uno No, no hay nadie en esta tarea Perdón, Gilly ¿Dónde? En electricidad Guau ¿Viste algo? ¿Qué? En electricidad ¿Quién murió? ¿Quién murió? La tita ¿Ah, fue la tita? Pues sí ¿A Gilly? Pues sí, la maté sin querer Ah, fuiste tú Se tronaron a Gilly Banda Ay, papi Es que yo no estoy viendo Ajá 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 Ok, corre, corre, corre Creo que es mejor hacer las tareas aquí Uh 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 Nadie fue yectado Nadie fue yectado, salteado La imagen Guau Ay, vamos acá Vamos acá con esta familia tan bonita Hola, papi Como que caminas, como que los ojos están así Y si te sueltas ya abren los ojos No me había dado cuenta de eso Vamos a ver las cámaras Voy a matar a Gilly Ajá ¿Dónde está? Ya sabotearon la luz ¿Dónde está? Ah Ya Ok, te dejo vivir Te dejo vivir Tú matalo Ten Hola, papi Hola ¿Te gusta mi arañita? Está muy bonita, ¿verdad? Tu araña guapa Ey Está guapa Uh Ya salió Mucho de bola, eh Sí Ay ¡Emergencia! Se sospecha de Gilly De ti Es el amarillo Uh Uh Anda Se tiene súper nervioso Anastra Impostor Es el Ok Compadre Compadre Ya lo llamote Mami Es Ma Ok Ok Es Gilly Banda Jajaja 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 Oh Por poquito Por poquito Por poquito Lo saca Y lo saque Ok, te toca a ti morir Vamos a ver nuestras tareas Es el impostor, claro Uh, quiero quitar Ok, mi arañita como se mueve Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Quitaron la luz, quitaron la luz Quien se mete, quien se mete, quien lo mató Vamos a ayudarles un poquito con la luz Ok, eran todos, listo ya lo arreglé Hola compadre Ay, aquí no está mi papi, adiosito Es que lo estoy haciendo con mis dedos Porque si no, 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 no Aquí nadie está aquí Todos están en familia También uno, bueno, ese impostor quiere matar a uno Y todos están con familia Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Nos vamos Hola papi Ya te fuiste, corre Adios Adios Así como si fuera la ipad Ya le va a pecar aquí así Entonces con este, hola Ok Vámonos con 7 Vámonos Ya estoy lista 4, 3, 2, 1 Tiempo Ábrete No Tú tienes mi cerebro Pero no, tripulante Sabes que tripulante Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, papi Papi, anda misterios Misterios ¿Por qué se cambia de color este? ¿Por qué se cambia de color? No sé, ¿se cambia? Sí, se está cambiando de colores Amarillo ¿Y quién sabe qué? ¿Pero qué le pasa? Yo ahorita lo vi Mira, se va a hacer impostor el JS ¿Pero por qué se puede cambiar de color? Eres tú Ya no te creo Me andas perseguiendo Ja, 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 ja Hola, Yee, Yee Ay, aquí está Gaby Mata a Gaby No me maté Ay, ¿por qué se traba? Ah Papi, ya déjame ver Perseguirme Listo Quiero saludar ¿Me mataron o qué? No sé Yo escuché que se mataron Te mataron a ti ¿Qué pasó? Dice Gilly Banda Café Café 아 No sé No sé No Listo ¿Cuál? No sé locations Mmm El ¿Cuál? cô Si no es Él soy yo Se me hace que es mi libanda A ver, a ver, a ver ¿Por qué me botan a mí? No ¿Qué? Se pasa, yo no era Ay, ¿para qué me andas persiguiendo? Eso te pasa por andarme persiguiendo No, es para Para asustarte Ay, se me hace difícil El hacer esta tarea Con amas no la hago con los dedos Es que es más rápido Ya, ya te imagino Si quieres puedes hacer tus Fuferías Voy a hacer mis tareas Uh, se salió el colorido ¿Ahí dónde está? ¿Está aquí? Se cambia de color esa Gilly Y ando votando por el amarillo Ay, Gilly Es la Gilly Se cambia de color Y yo, y no me fijo en el nombre Pero yo le pico Una vez le piqué Según a uno Que, que me sabía Según el color Y le piqué al otro Que no era el El elegido Y voté por otro ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me mató? ¿Por qué salió eso? Pero... Ya estaban jugando, ¿no? No No estábamos jugando Quita pues el chat A ver ¿Pero qué onda? Si estaban todavía en el chat ¿Pero estábamos en el chat? Pues quién sabe ¿Qué onda? Mira, sigue jugando Pero... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Está loco el juego Se me hace que hay un hacker ¿Qué es hacker? Uno que hace trampa Es morado Es pe... Ay, no No puedo sacar ya Café, café No es café Es morado No, no se me hace café Café Otaku Yo no puedo votar No, pues no puedes votar Porque ya estás muerto Me enojo ¿Por qué hacen trampa? Es morado Para Yaguili Y voto ¿Por quién voto? Y también Gaby Ya votó Pepe, no Pepe, pues ya votó ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Derrota! Sabía que era... Eh, ya Pero ¿qué onda? Ay, pero ¿qué onda? Ok Ok Ya No quiero Terminar Este Video No quiero terminar Quiero jugar más Con 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 ustedes Pero ya Ya hay que Ya que Ya hay que despedir Ok Recuerden que Ahí en el En el Instagram En Instagram Vamos a anunciar el código Para cuando esté en vivo Yesli Diles Sí Sí Síganme en Instagram Para poner el código Y que vengan A jugar conmigo Mis Yesli Youtuber Y nos vemos en el próximo video Bye bye Besitos Adiós 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 Gracias por ver el video.